Le damos la bienvenida a esta nueva transmisión del SQ Play. Aquí nos encontramos en la puerta de la Universidad de Catamarca porque estábamos aquí junto a mi compañera Natalí y presenciamos un hermoso momento y es que se acaba de recibir un licenciado de Ciencias Biológicas. Aquí les vamos a mostrar este momento que realmente es un momento de mucha emoción, por supuesto, y queremos visibilizar, bueno, esta gran lucha de estudio y de esfuerzo que hacen los estudiantes para llegar a este momento. Aquí podemos ver, aquí se recibió, tenemos un nuevo licenciado. Toda la familia festejando. Aquí están, amigos, familia, recibiendo esta hermosa noticia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Matías. Bueno, acá estamos acompañando a un compañero como lo es Lautaro, una gran persona y feliz por su logro, obviamente. Matías, ¿estudiás también la licenciatura de Biología? Así es, casualmente. ¿En qué año estás? Segundo. Bueno, te queda un camino, pero bueno, este recorrido es fantástico y bueno, tiene su fruto, ¿no? Es así, la verdad, nada mejor que llegar a la meta, el título, más allá de los obstáculos, que lo que tengo que pasar. Cada uno lo ve de diferente manera y lo vive de diferente manera. Por supuesto, es una hermosa lucha y bueno, qué lindo verte acá acompañando a tu compañero y a tu amigo, ¿no? La verdad que sí es hermoso, la verdad. Pensar que próximamente todos vamos a llegar a la meta. Así que, muchas gracias por estar y bueno, sobre todo venir y acompañarnos a lo que es esto. Gracias. La emoción del amigo, qué lindo. La verdad que qué lindo momento. Aquí podemos ver toda la familia, amigos, amigas, acompañando a este nuevo licenciado, bueno, con su cartel. Feliz y orgulloso, por supuesto. A ver, vamos. Hola, bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo estudiando? Ya hace siete años. Nautaro, Nautaro, bueno, ¿toda la familia te viene a acompañar aquí hoy? Sí, familia, amigos, de todo. ¿Qué te tiraron? No sé, de todo. Bueno, Nautaro, y bueno, compañeros también acompañándote. Sí, compañeros, amigos de la secundaria inclusive, compañeros de la carrera, amigos así de la vida, mi familia, chicos de la residencia universitaria, así que muy contento por todo. Cuánta emoción, tantos años estudiando, esperando este momento, ¿no? Sí, sí, obvio. Yo aclaro que soy muy poco expresivo, aunque no parezca, estoy muy emocionado y muy contento. Nautaro, bueno, mirá cómo estás. Trajiste para cambiarte, ¿cómo te vas? ¿O qué sigue después de esto? No, no sé a dónde me llevarán. Pero bueno, veremos, veremos. Bueno, hay que festejar seguro. Sí, sí, obvio, obvio, seguro. Bueno, gracias, Nautaro. Muchísimas gracias. Bueno, ¿un mensaje chiquitito para los que están estudiando? No, que no se recibe el que abandona. Tienen que seguir intentando porque es así, básicamente, no rendirse nunca. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones nuevamente. Bueno, aquí, Nautaro, licenciado en ciencias biológicas, la verdad que realmente un orgullo. Y, por supuesto, este es el ritual de todos los estudiantes, ¿no? Cuando se reciben, abancarse lo que venga. Si viene la parte de la fotografía. A ver, aquí, aquí está la abuela. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones, qué orgullo. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Esther. Bueno, Esther, aquí acompañando a su nieto. A mi nieto, sí, el nieto mayor, que, bueno, termina su ciclo. Bueno, qué lindo momento, ¿no? Y verlo, bueno, recorrer todo este camino. Claro, es muy emocionante. En realidad, sí, muy emocionante. Bueno, no se acerca, veo que no se acerca, pero qué lindo. La verdad que, bueno, la vemos aquí con sus ojos rojos de lágrimas de emoción. Sí, sí, muy contenta, muy contenta. Gracias a ustedes por estar acá y haciendo la nota también a él. Que bueno, muchísimas gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes. No, gracias. Bueno, la emoción de una abuela, por supuesto. Estas noticias son, la verdad, que realmente hermosas. Bueno, ver toda la lucha, el sacrificio, como nos comentaba Lautaro, siete años estudiando, pasando momentos difíciles, otros no tan difíciles, pero bueno, la lucha de los estudiantes para lograr poder recibirse de la carrera que eligen. Y como nos decía Lautaro también, que hay que luchar y hay que continuar y no hay que darse por vencido, porque, bueno, el triunfo es poder lograrlo. No importa el tiempo que lleve, lo importante es que se pueda lograr ese sueño de todos los estudiantes, que es poder terminar la carrera que cada uno elige. Aquí podemos ver, nos encontramos junto a Lautaro, licenciado en ciencias biológicas y la verdad que junto aquí con todos sus amigos, su familia, bueno, llenos de emoción. Y como dijimos hace un rato, ¿no? Abancar ese ritual que tiene que recibir la persona que se recibe. Esto de tirarles espuma, harina, pero bueno, por supuesto, con mucha felicidad en esta hermosa noticia. Bueno, de esta manera quisimos mostrar un poco a través de las cámaras del SQ Play, esto que es tan interesante, tan lindo y tan importante este momento, que, bueno, se vive luego de tantos años de estudio. Aquí nos encontramos frente a la universidad, junto a un nuevo licenciado. Nosotros, como siempre, agradecemos la compañía de todos ustedes y hasta el próximo SQ Play.